Hola Fernando y hola a todos en Escuela de Ajedrez.com Hola Adrián, vamos a continuar con este tema acerca de los ataques que se presentan en la defensa siciliana Bueno, en particular cuando los reyes están enrocados en flancos opuestos Correcto Cuando las blancas se enrocan largo, porque las negras enrocarse largo en la siciliana pocas veces Sí, como vimos en otro video, los ataques son muy fuertes, ¿no? Sí, los ataques son muy fuertes, hay que actuar con mucha energía Hay que abrir columnas enseguida para que las torres entren en el ataque Y bueno, a tal efecto vemos que las blancas están un poquito avanzadas Porque tienen los dos peones listos para entrar en contacto con los peones de las negras Y digamos que a las negras les falta algún tiempo, ¿sí? Sí, le falta todavía llevar el peón a cuatro, por ejemplo Y de una cierta manera buscar las jugadas, ¿no? B3 o A3 Sí, sobre todo B3 Y abrir la posición para que las torres entren en el ataque ¿Sí?